Hasta que hemos visto mitosis y mediosis, ¿cierto? Entonces son dos temas importantes de la parte de visión celular que debemos diferenciar, ¿sí? No podemos confundir, entonces vamos por medio de la canción a conocer la diferencia entre mitosis y mediosis. He resaltado las palabras en rojo para que sea más fácil poder distinguir qué parte tiene cada proceso, ¿listo? Entonces nos dice así, dice Para comprender la mitosis, solo debes recordar es en las somatitas del cuerpo, el proceso allí que estará Esto no puede ser milagres, ya no tienes por qué dudar Es el natifloide del cuerpo donde se experimentará Formarán dos células hijas, idénticas a su madre será Este proceso se vive en el cuerpo cuando se quiere regenerar O con la experiencia de una madre Un nuevo ser allí se formará O cuando los chicos están creciendo En la juventud ya verás El chico allí crecerá Y entre la madre lo verás La criatura allí se formará O en la etapa adulta lo verás Allí se regenerará Allí se reparará Allí se reparará Para toda la vida será para toda la vida será para comprender la meiosis solo debes recordar ejemplos germinales del cuerpo el proceso allí estará esto no ocurre en la somática ya no tienes por qué dudar aquí se forman las haploides y de las diploides saldrán formarán cuatro células hijas diferentes a su madre serán este proceso inicia en el cuerpo cuando el feto se empieza a formar luego se estanca por un tiempo y en la subverta continuará con la formación de células sexuales para toda la vida será para toda la vida será el óvulo el óvulo se formará para toda la vida será el es tu hermanos hoy te saldrá para toda la vida será su unión diploide los volverá para toda la vida será para toda la vida será para toda la vida será para toda la vida será